Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video aquí en mi canal y en esta ocasión pues les voy a enseñar a colocar el Goodload básicamente son unas aplicaciones extras que ha creado Samsung pero lamentablemente si no estamos en Estados Unidos no vamos a poder disfrutarla eso sí, siempre y cuando si hacen este truco pues obviamente van a poder disfrutar de esto, esto sirve para cualquier celular, en este caso estamos haciéndole al A70, el cual si no han visto el review o con que viene lo dejaré por aquí, entonces pues nada, procedemos a quitarle la SIM card para que nos funcione el truco, si no, no va a funcionar una vez que le saquemos la SIM card, dejemos acá la bandeja le vamos a decir que sí, vamos a desbloquear el dispositivo le damos la clave y lo van a reiniciar esperamos a que se reinicie listo, bueno, acá una vez se reinicia el dispositivo lo que vamos a hacer es lo siguiente bueno, entonces van a hacer lo que van a ver en pantalla nos vamos a ir a la Play Store y van a descargar el Touch VPN entonces una vez estando en la Play Store le van a dar Touch VPN listo, una vez acá en Touch VPN obviamente lo que van a hacer es instalarla y le vamos a dar en abrir una vez que le den en abrir simplemente le vamos a dar que sí calificar ahora, no le van a dar acá en servidor y van a escoger lo que es Estados Unidos una vez que estén ubicados en Estados Unidos le van a dar en conectar ahí esperan listo, ya estamos en Estados Unidos ahora tienen que dirigirse al Galaxy Store lo dejan oprimido bueno, lo dejan oprimido y le dan información de aplicación acá le dan forzar cierre y se van a almacenamiento y en almacenamiento le dan eliminar caché y eliminar datos una vez hecho esto nos tiramos atrás y entramos al Galaxy Store acá le decimos que no y le vamos a dar en Good Load si obviamente le sale una vez que como que existe solo colocando Good significa que efectivamente estaba quedando bien hecho el proceso estando ahí le vamos a dar en descargar ahí esperan a que instale una vez instale le damos en abrir y acá automáticamente van a salir todas las aplicaciones para que las puedan descargar yo por lo general las que más uso las que más uso de hecho pues la que más uso solamente es esta que es StartChallend ahí esperan digamos que instalamos esta acá vamos atrás buscan la aplicación que ya le sale en el carril normal y le vamos a dar acá entonces acá como se pueden dar cuenta esta es de las que más me gusta de hecho por lo que nos deja mover estos iconos convencionales que siempre nos muestra el que nosotros deseamos y en lista acá esta es la que más uso yo la verdad es la que más me gusta y pues básicamente simplemente con hacer esto vuelven otra vez a la común y corriente que trae el dispositivo entonces es una forma de personalizar más allá su equipo acá hay varias cositas el Multistar lo que hace es forzar todas las aplicaciones a poder abrirlas en pantalla dividida ya que hay algunas aplicaciones que no dejan hacer esto tales como los juegos los juegos no los puede hacer si ustedes le dan en Multistar obliga él va a reiniciar el dispositivo y lo va a obligar a que ustedes puedan abrir dos juegos simultáneamente en la pantalla esto por lo general no lo van a poder hacer si no tienen instaladas estas aplicaciones o esta aplicación en especial esta lo que le da son unas extras de de lo que viene siendo algo en display y esto es para unas rutinas bueno acá hay bastantes aplicaciones hay otras que son como como para el sonido para emplear con una sola mano que ya de por sí el dispositivo ya lo traen entonces básicamente es como para hacer unas mejoras o poder personalizar un poco más el dispositivo entonces pues básicamente ese sería el truco ya una vez estando instaladas todas las aplicaciones ya vamos a poder pues trabajarlo volviendo a colocar la SIM card sin inconvenientes y ya vamos a tener esas aplicaciones obviamente si volvemos a ir a la Play Store ya no vamos a la Galaxy Store ya no van a poder hacer eso entonces pues nada espero les haya servido si es así pues a que los pueden indicar con un me gusta suscribiéndose y pues nada nos vemos en un próximo video hasta la próxima siate se cae es poder usar el piso y apagarte la pantalla y ahí sí sale claro el video nunca se terminó es que no lo hagan no lo hagan no lo hagan no lo hagan no lo hagan